Muy buenas chicos, esto es un nuevo video por YouTube, yo soy rodrigo ronacero8 y estamos jugando a Frisilla. Es una partida en clásico, porque hace mucho que no juego a esto y no sé tanto jugar y no quiero perder tantos puntos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ahora chicos ah no no lo voy a dar no quiero cortar quee 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 spawn bois wom this supernamos ¡Suscríbete al canal! bueno chicos yo después de este video voy a hacer un gameplay de fortnite y lo subo rapidito así que tienen que verlo y mira lo quiero ir a matar lo subo y me te un lo subo el like y me te unico ¡Suscríbete! 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 ¿Y saben qué? Si le dan un like me ayudarían mucho a mí. ¡Suscríbete! 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 Dale, que llave de niebla Corre, corre, corre Voy a quedar en el puesto 6 Sin matar, ¿no? O sin conocer Ey, boludo, teo, ¿cuánto te saca el virus? Ah, ¿sí? No, me mató el hijo de... ya saben ¡Boludo, el mismo que ayer me mató! Bueno chicos, si les gustó el video, den un like y suscríbanse Y que sepan que eso me ayuda muchísimo a mí Esperen Bueno chicos, ¿cómo era? Estoy en hora 1 Antes voy a gastarme en un look roger A ver que nos puede salir Me llega a tocar este Me mata Si ustedes se dan cuenta, hay semilla abajo de... arriba del cinturón Ay, ay, ay Algo de la madre está Bueno chicos, si les gustó el video... Suscribanse y denle un like Y... Dentro de poco estaré haciendo un video de Fortnite No sé que nos vemos, chao ¡Gracias!